Buenas noches a la gente gente. Como casi todos sabéis, yo soy camionero, no soy cocinero. Y si como camionero soy malo, imaginaros como cocinero. Pues bien, a lo que vamos. Casi el 50% del trabajo que tenemos nos lo da un cliente que está en toda España y por Italia y por todos lados, que es gallo. Pastas y gallo. Entonces, la chavalería, la gente joven, es una alegría ser joven, ¿eh? La gente joven de aquí, del Carpio, de Córdoba, que trabaja en la fábrica, me dice, padrino, padrino, a ver si no haces una receta con los productos que trabajamos aquí en la empresa. Y se la voy a hacer. También se lo dije a Alicia por Granoller, la fábrica de Granoller. Aquí tenemos, vamos a hacer unos espaguetis con albóndiga. Unos espaguetis con albóndiga es una cosa muy sencilla que pueden hacer los chavales ellos en casa, los que están independizados, lo pueden hacer tranquilamente. Esto no tiene ciencia ninguna. Espaguetis gallo. Una salsa siciliana, que las vamos a cubrir los espaguetis, también de gallo. Salsa siciliana de gallo. Y la albóndiga, ah, una cosa. En la salsa, en caso de que la hicierais casera, la salsa siempre espera a la pasta. Nunca la pasta espera a la salsa. Me explico, lo último, caray, será cocer la pasta. ¿Pero dónde ibas, cariño? A la que escaló. Estoy fatal de la cabeza, cada día estoy pegado. Hablo de la gente joven y se me va la olla. Alegría ser joven. Vamos a hacer una albóndiga. Aquí tenemos una picada de cerdo y ternera. No vamos a utilizar pan rallado ni vamos a hacer las albóndigas que hacía tu abuela. Porque lo que vamos a hacer es una gelatina. Y vamos a hacer unas albóndigas con gelatina. Para hacer las gelatinas, utilizaremos el caldo de pollo con jamón ibérico gallo. Vamos a coger y vamos a echar en este vaso medidor sobre medio litro. Medio litro, 500 mililitros. De estos 500 mililitros, del medio litro apartaremos aquí un poco. El resto lo vamos a poner a calentar. En este que hemos apartado, en este poco, vamos a añadirle agar agar. En concreto son dos gramos. Los dos gramos de agar agar es para medio litro de caldo. Por eso he añadido medio litro, que nos sobrará muchísimo de la preparación. Pero en fin, los podéis utilizar para otra cosa. Y diluimos mientras se nos calienta el caldo vamos a diluir el agar agar en este frío. Bueno, nuestro caldo ha comenzado a hervir. Vamos a añadir nuestro agar agar diluido. Y esto lo vamos a mover sin dejar de mover durante dos minutos. Esto ya ha enfriado algo después de estar los dos minutos herviendo. Ya te digo que si no encontraras por casualidad como tiemblo. Como tiemblo. Si no encontraras gelatina, digo agar agar, puedes utilizar... Me hago viejo tiemblo. Pues bien, esto lo vamos a dejar que se enfríe. Cuando se enfríe, lo guardaremos en la nevera hasta mañana para que nos haga nuestra gelatina. Buenos días a la gente, gente. Buenos días a la gente. Buenos días a la empatía. Aquí tenemos... No empezamos, cariño. Estás cogiendo la carne bien. Sí estoy cogiendo la carne. Bueno, tú hagas tu misión, no meterte conmigo. La vamos a aliñar con sal, según la cantidad de carne que haya. Sal, utilizaremos también pimienta negra, clavo molido, y nuez moscada. Y nuez moscada. Ya según la cantidad, utiliza los ingredientes. Vamos a añadir también un poco de cebolla caramelizada. No la miráis mucho porque resulta que esta escasez la hice yo y no me siento orgulloso. Me ha salido regular. Añadiramos también un huevo. Un huevo de la salvi, mi vecina. Mi vecina tiene huevos porque tiene gallinas. Y aquí tenemos nuestra gelatina que hicimos anoche. Solamente les haramos una porción. Recordad que hicimos cuatro. Y me quedé... Me quedé diciendo podéis utilizar lo que podéis sustituir por el agargar. Y es la grenetina, grenetina, que se hace a través del colágeno, a través de los huásos animales. Esto lo vamos a... a pasar por el colador para que se... se le... impregne toda la carne. Ahora lo vamos a amasar muy bien y lo vamos a dejar reposando en la nevera una hora o por ahí antes de formar las albóndigas, las bolas. Aquí tenemos una sartén que hemos puesto un poco de aceite y vamos a freír nuestra albóndiga. ¿Os acordáis que os dije que no iba a utilizar pan rallado? Pues me la embaino. Al final me pasé con la gelatina y he tenido que utilizar un poquitín de pan rallado para poder... acar la bola, ¿eh? Y no, no me salían porque estaban muy durando. Vamos a darle la boleta. Entonces yo lo trago las alceis, como no apla, porque si no, no es que salga. Tenemos un litro y algo de agua hirviendo con sal. Vamos a añadir nuestro espagueti albente serían nueve minutos, suave serían once minutos. Vamos a hacer la salsa, voy a calentarla por cinco minutos. Cinco minutos justo es lo que le queda a los espaguetis. Y cinco minutos es lo que vamos a calentar la salsa. Yo creo que con eso habría poco para los tres. Bueno, este price quiere poquito, ¿verdad? ¿Para ahí? ¡Poquito! Aquí tenemos la albóndiga que al haberla hecho con poco aceite y haberla hecho en lo que es la sartén esta de hierro fundido, más que albóndiga, son unas pequeñas hamburguesas. Tienen un tostado como la hamburguesa. ¿Estamos? Lo voy a llevar un poquitín. De esta sacada le voy a añadir un poco de salsa caliente sirviendo ahí dentro para que se caliente. Y ahora voy a llamar a Felipe. ¡Felipe! ¡A tomar el espagueti que te ha visto el plan! ¡Lamentable!